Hola, soy Lucio, de Agencia de la Playa... ...y hoy estamos en el centro de la ciudad... ...concretamente en la Plaza de San Miguel... ...os queremos presentar un logo emblemático... ...como es el Cafetón. Hola, buenas, soy Alex López... ...estoy en el recién inaugurado Cafetón... ...en la Plaza de San Miguel... ...que junto con el KGM Piachi, como ya os presenté una vez... ...se encuentra en la zona centro de Gijón... ...de las zonas privilegiadas para vivir... ...por la cercanía con la playa, ejes comerciales... ...zonas ajardinadas como es el Paseo de Begoña... ...y bueno, simplemente deciros que... ...estamos trabajando con la Agencia de la Playa... ...en particular con Lucio, que es un gran comercial... ...y bueno, que se destacan en su relación con el cliente... ...y por ser innovadores en el sistema de venta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!